Pero vamos a ver, ¿tú qué es lo que eres? ¿Un fantasma? ¿Un espectro? ¡Ah! Eres una voz grabada, ¿a que sí? Venga Mario, que eso ahora da igual. Vamos con nuestro top GH. Bueno, antes de empezar el top GH tengo que decir que soy fan de las galas de Halloween de GH. I love las galas de GH en Halloween. ¿Para ver esto cómo se pone? En el número 5, atención. Sofía ha confesado que sigue sintiendo algo por suso. Tras una breve intentona en el jacuzzi, Suso tuvo que pararla a los pies y Sofía pues rompió a llorar una vez más. Al final, ni nuestro macho alfarriqui ha podido encandilar a nuestra dulce Sofía. La noche de lunes, Han y Aritz tuvieron una gran bronca. El tema de siempre, que si yo no quiero, que si yo sí, que si te he dado un beso, que si no quiero que me lo dejes, que si... Pero bueno, para haceros un resumen, Han fue diciendo que el tema se iba calentando cada vez más debajo del edredón. Y Marina, que siempre he pensado que está enamorada de Aritz, fue y se lo contó a él. Y claro, la bomba explotó. Por cierto, Marina esta semana está nominada, ¿no? Y hablando de nominados, esta semana hay un montón de concursantes nominados. Suso, Marina, Vera, Amanda y Ricky. Pero ojo, vamos a unirnos todos y así votamos a... Mario, ¿la próxima vez que intentes hacer campaña? Pero vamos a ver, es que nunca me dejas acabar las frases. Es que, ¿cómo sabes lo que voy a decir? Porque soy un fantasma. Carolina fue la expulsada y... Es que no sé qué decir... Poco más, la verdad, de Carolina. ¿Y tú quieres decir algo? Porque a ti Carolina, por las noches, te podrá ver, ¿no? Ay, Mario, no tienes remedio, ¿eh? Y por último, el momentazo de la repesca. Raquel fue la ganadora. ¿Y qué le dijo Suso a Maite minutos antes de que entrara Raquel en la casa? Que no estaba enamorada de ella. Yo creo que Suso está demasiado enamorado de él mismo para enamorarse de otra persona. Bueno, pues hasta aquí el resumen de hoy. Ya sabéis, nos vemos el domingo en el debate, los martes en el límite 48 horas, los jueves en la gala y los viernes aquí, conmigo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!